Willy, se está poniendo a la noche para echar un lancecito, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes lo que me pasa contigo, Willy? Es que yo no termino de entenderte, Willy. Hay muchas cosas de ti que no entiendo. Y en verdad hay que decir que tú eres un poquito inexpresivo, ¿eh? Ahí va. Pero mira, yo en realidad no sé si tú eres un bonito o un atún. Una mojarra o una dorada. Una caballa o una sardina. Una morena o una rubia. Yo solo sé que me supiste a gloria, Willy. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que a mí, aunque me quedara en la espina igual que tú, se me notaría a la lengua que soy andaluz. Voy a cantarte una letrita que tengo yo sobre eso, Willy. Por si acaso, Willy. ¡Al mirar sus manos! ¡Al mirar sus manos! ¡Ya va ahí! ¡Ay, Willy, que están llegando, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Nada, Willy! Tú querías papá con Choco, ¿no, Willy? ¡Popá, Panamá! Al mirar sus manos de campo y trabajo las escondió en los bolsillos y cambió su acento por otro más neutro y menos andaluz. Se sintió inferior y amordazón a la blanca y verde en un cajón. Se vistió de otra bandera y la anudó como un ridículo trapo a su balcón y se quiso parecer a su tirano imitando su altive y sus maneras. Deseó colgar el yugo a sus hermanos en su ceguera, en su ceguera. Y siendo de sangre cristiana y judía y musulmana, se creyó de raza patria y en su anhelo quiso levantar un muro en el estrecho porque odiaba el esplendor de sus abuelos. Volcó en sus hijos tantos complejos que los abrazaron y al final se avergonzaron al mirarse en el espejo. A su cultura la enterró con la basura y asumió ser el culpable de un pasado miserable y con su voto olvidó que un diciembre conquistó su autonomía en la calle. Se negó tanto a sí mismo que nunca supo ser en nadie.